Hola, buenas a todos, vamos a comenzar otro día más con el Retro City Rampaje Es un nombre que no puedes decir a correr prisas porque te trabas la lengua Vale, no, no quiero ver la cosa esta, quiero continuar por donde íbamos Progreso 51% Vale, espérate, me acabo de dar cuenta que al principio me pone una cosa que siempre ignoro Que es lo que te falta Ya hemos completado 49 fases de 62, o sea que quedan 13 fases Puede que lo completemos hoy y antes de nada Y para perder un poco más el tiempo voy a... El de las armas El metal Kiefer Sutherland, ahora es Kiefer Sutherland Pero iba a decir, voy a quitarme el sombrero de los cojones Porque ya la gorrita esta de... Con la helice ya ha pasado, ya ha pasado la época Ya no se lleva Hey jugador, requiero tu ayuda con algo ¿Puedes venir a la tienda de armas? Claro que puedo Y me parece que la tienda de armas estaba cerca de los sombreros o eso espero Porque lo primero va a ser quitarse el sombrero O el gorro o lo que sea Ahora no tengo ni repajolera idea de donde estaba la tienda Lo malo de los gráficos del juego es que todo se parece un poco demasiado a... Es todo un poco igual Pero bueno, sí, el gorro de Doraemon me lo voy a quitar ya porque no... Porque no me mola ¿Dónde hay demonios? A ver, aquí están las municiones Voy a ir andando, voy a ir andando Pues me dije que el gorro es ridículo Eh... Necesito encontrar En la fase de tutorial, claro, me enseñaron donde quitarse el gorro y ponerse el gorro Pero acuérdate de dónde coño era Helados Otros que hay tambien He pasado dos de estos ya No voy a encontrar O sea, puedo cambiarme el peinado aquí Pero no el sombrero Que no se está muy cerca Lo del sombrero, lo del peinado El cheto no lo voy a mirar ni de lejos Porque me va a joder la partida guardada como la otra vez Veterinario ya está aquí Me parece que voy a tener que empezar la misión Y si me lo encuentro de casualidad lo de los sombreros Que va a ser que no Además estoy dando vueltas todo el rato al mismo sitio Me cambiaré, pero... A ver si pudiera Jugador Estos Bionicops nos están quitando nuestros trabajos ¡Nuestros trabajos! Consigo uno de esos trajes Quiero que lo uses en la ciudad de rampajes Y bueno Aparenta que es una falla mecánica Y el consejo de la ciudad pensará que es tan defectuoso Vale, o sea, liar la parda con eso No es muy difícil Este es el quinto poder ya Soy un... ¡Dios! ¡Cómo mola! Soy el nivel de periódico rojo sin destruir el traje Soy un Robocop No, es un... Vale, es el Bionicarn Robocop Que ya... Que luchamos contra él en uno de los primeros niveles ¿Tiene algún otro poder? Guitarra de mariachi Rebota las balas el traje, pero... Eso es mejor que no lo haga Que tal vez debería usar la pistola más fácil Porque el... El... El brazo mecánico Bueno, entonces... El poder Es lo de la P Lo que es parodia del... Del Mario 3 De lo de correr O sea Que en mi vida no es lo que me importa Lo que me importa es el traje Puaf Entonces es más jodido de lo que pensaba Bastante más Puede hacer alguna cosa Es que me quitan... En cuanto a cada vez que me dan un golpe Me quitan un trozo de poder Cierto Me va a venir la policía directamente a por mí, ¿sabes? Antes de poder liar la parda Y tengo que subir el nivel al rojo Esto va a ser jodido Voy a matar a todos los inocentes que pueda Es más, espérate Nada me impide coger un coche, ¿verdad? No, nada me impide coger un coche Ah, eso no ha sido buena idea Voy a subirme a un coche de verdad esta vez Oh, quería coger el de la policía, pero A ver, ten la manera de atropellarme Voy a empezar... No, súbete al coche Voy a empezar directamente en el coche Me parece que va a ser la única forma Pues si no es que pierdo el poder del... El poder del traje enseguida No... No te dan los poderes para demasiado tiempo, ¿eh? Luego los poderes se pueden comprar en... En una máquina expendedora de estas, pero... Pero son chungos No sé si estoy subiendo mucho el medidor de ese busca, ¿eh? Si lo estoy subiendo algo en absoluto Lo esté en amarillo y de ahí no se mueve la barra de arriba La barra no se está dando ni cuenta Atropellando policías parece que sí Si tuviera alguna forma de explotar algún coche Lo malo es que esta es la forma más lenta Pero la otra forma es que me quitan los poderes enseguida A ver si viene más policía Vale Nada, voy a bajarme Va a ser así más rápido No, 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 no No, no, no No uso la pistola hasta que pueda Que enseguida voy a perder la munición No me están dando más munición nadie Si voy contra los policías parece que sí Ah, mierda Subo más Ay, diablos con escopetas A ver tú Aquí no me pueden venir los coches Esto pues es una buena idea Y parece que no me están quitando nada Ni vida ni nada Parece que es nada más que cuando me atropellan No estoy perdiendo el traje Vale, esto es lo que se supone que tenía que hacer No meterme contra los putos coches Mierda, sí que saben entrar Ah, ya lo subí al rojo Perfecto Un poco de casualidad Hostia, los militares La primera vez que salen los militares Porque nunca, nunca Llegamos a liarla tan parda Hay que liarla muy parda Para que te busquen tanto, tanto Buen trabajo jugador Veamos que dicen las noticias La Chun-Li Hostia La Chun-Li Aprilolín De las tortugas ninja, macho El programa Bionico fue suspendido Para realizar una investigación Que se hizo debido a la falla Catastrófica de no sé qué más Porque tal vez Cestrópolis no estaría lista Para el levantamiento de las máquinas Vaya Hostia Se le dará parda Y llegará el apocalipsis Zombie O el apocalipsis de las máquinas Estaría bien Sería interesante Me gustaría verlo Lo Hicions Como fastidias Hicistes Hicistes No Verbo Conjugación del verbo No Hicions Suena mejor Hicions Lo Hicions jugador Si algún día necesitamos Algo de Transportación Digamos a la isla privada De Tunem Si se avísame para llegar Uh Te voy a ver en mi helicóptero Estamos Cogiendo aliados Para la última misión Chachi guay Contra Eggman Porque parece que al final El jefe final va a ser Eggman ¿No? En todo esto Ah No he visto lo de los sombreros Tenía que haberme ido fijando Mientras estaba con el Super Traje Mega guay Voy a coger el coche deportivo este Eh No tengo misión ¿Alguien me llamará por teléfono? No ¿Teléfono? Voy a ir a donde Doc Siempre hay algo que hacer donde Doc Porque cada vez Parece que las misiones Están siendo más y más jodidas Estas 13 misiones O 12 ahora Supongo que faltan Parece que van a ser Más largas Van a ser más No sé La última que hicimos Fue la de La del Explosion Man Y es una cosa que no quiero repetir En mi vida Es que una super izquierda No estaba viendo la M Estoy empanado Vale Sí que hay misión Mentía Pero Como Mientras No sea como la Como la de La de Explosion Man Vamos La última misión que hicimos Siempre se podrá superar Pero vamos Llegó un punto Que era Absurdo Después termina Porque Ya digo El sábado pasado Lo he borrado de mi mente Para mejor Por mi salud mental Después de hacer lo del Explosion Man Me llamaron para hacer alguna cosa O sea Algún personaje me dijo Haz algo ¿Quién es este tío? ¿Qué hicimos? Que sale después de lo de Lo de Explosion Man Si me lo recordáis Ahora lo miraré Quiero llevarte mi camión Y demostrar que tienes madera Parodia de qué es esto Completa cinco vueltas En tres minutos Y arrasa con todo lo que encuentres Lo de arrasar con todo lo que encuentres Ya lo tenía en cuenta Pero Cinco vueltas Tres minutados Madre mía Esto Y seguro que va a estar por los pelos ¿Cuál es el circuito? Me gustaría saberlo de antemano Espero que no sea muy grande Ah, tiene turbo el camión Eso es bueno Parece que es una vuelta a la manzana Y poco más Se maneja extrañamente No, no Hay que pasar justo por el punto Gira demasiado El camión este Lo cual es raro He dado ya una vuelta He pedido una hamburguesa ¿Qué clase de carrera es esta? La carrera de la comida Puede ser que Tres minutos da tiempo A no ser que la última vuelta Sea muy, muy extraña Segunda vuelta Recoge mi hamburguesa otra vez No he tenido tiempo De darte la primera No puede ser que te hayas comido ya No puede ser que te la hayas comido Si no te la he dado Por culo Turbo a todo ¿Atropella? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién baila? Ah, venga ya No, no cambies No cambies las normas En medio de la Son cinco vueltas No son tres vueltas Pensaba que eran tres vueltas No sé por qué pensaba Que eran tres vueltas No me da tiempo ni de coña Y me voy a hacer Hacer misiones tontas Que no me voy a ir acordando Hay que atropellar a ese tío Ah, no Vale, que tenía que pasar por ahí Ah, no es por aquí Ya está No me va a dar tiempo Bueno, tal vez sí Si las dos últimas vueltas No son muy ridículamente complicadas No sé la canción esta No, no, déjame Aplasta al personal de la construcción Que no te han hecho nada Y están haciendo nada más Que su trabajo De verdad, malas personas No puede ser esto ¿Es la última vuelta por lo menos? No, no es la última vuelta No, eh, tú Vecino Matar Vecino Eh, tú No corras Por culo vecino Cuatro hamburguesas Venga Es la última puta vuelta Y casi tengo un minuto Se puede hacer de sobra La competencia ¿Qué comp... Ah, no Arrójalos al agua Lo acabo de sacar Al agua Madre mía Casi me tiro yo No sé la primera ni la última Tú Hay un empujoncito Y no me quedan turbos Corre por Dios El skater ¿Qué pasa con... ¿Dónde? ¿A quién hay que atropellar? Uff, qué folla Mierda, no es por aquí No, no tiempo No me jodas Tiempo Uff Buen trabajo jugador Saltemos a la parte trasera Te haré el especial del camionero No sé si quiero saber lo que es el especial del camionero Y qué parte trasera Si es solamente la cabina del camión Vale, vale Eh, eh Lo siento Creo que necesitaré un vale para otro día Como gustes ¿Qué parodía de qué es esto? No estoy seguro No es lo suficientemente hombre para este camión de todos modos Iré por el carro de dos choc ahora mismo Ah, algo del coche Algo del coche Gorra de camionero La prefiero a lo que llevo Pero... Aún así preferiría no llevar gorro A ver Voy a robar una bicicleta de mierda Porque me hace ilusión Para mí Ah, no me llaméis ¿Eh? Me he debido Mantengo pulsado la X Hice demasiado tiempo Lo siento Eh, me he debido saltar otra conversación Dios, qué velocidad Corre Espera, espera Merece la pena Ahora un paso Así me voy fijando los edificios Si veis Si veis Lo de quitarse el sombrero de los huevos Pegáis un grito en el chat Si yo me daré cuenta De que me lo he pasado de largo sin querer Esos son los tatuajes Madre mía Una vez que estaba conduciendo en dirección contraria Las bicicletas en la ciudad Podemos hacer lo que queramos Está claro Os habréis dado cuenta Las bicicletas ahora mismo son la ley En el En la ciudad Vamos Si pasas a menos de metro y medio De una bicicleta con el coche Vamos Te denuncian Vamos Para siempre Las bicicletas van ahí pisando huevos Como si no hubiera mañana Que asco dan A ver Que estoy at... No En corso yo no sé cuántos carriles de bici Para que las bicicletas sigan yendo por el medio de la carretera Nada más que a... Ah, aquí están los sombreros Perfecto Lo tomo por curva bicicleta Ya no te quiero Fuera sombrero ¿Cómo se compra? Uh El casco de moto del maestro chef Rebuscadísimo Es el casco del sidebike Con los colores del casco Y un poco la forma del halo Y por lo del chef Por lo del master chef Le han puesto un gorro de chef encima También por si acaso Para no equivocarse Le han puesto todo Vale Quiero... Un momento Aquí hay un problema ¿Cómo puedo no tener gorro? No está la opción de no tener... Puedo ponerme una boina Pero no sé yo Esto es malo Tengo que irme a lo de los peinados Me parece Para quitarme el gorro Y eso es malo Pues me voy a poner El... Este pez No he buena idea El de... El gorro con las cervezas encima Toma Vámonos en la bici Vale, no Vamos a hacer la misión de verdad Voy yendo para allá Y si veo algún coche Que no sea la bici Como por ejemplo Cualquiera de vosotros No habéis visto nada, policía Me voy a la misión Ah, un momento ¿Esto es la casa de Doc? ¿A dónde me están llevándose? Eh, no está Doc Y hay una escopeta Que debería coger Eh, he secuestrado a Doc En cuanto no estabas Nos está construyendo Una máquina del tiempo Esta es mi dirección Si te atreves O intento recuperarlo Ja, ja, ja El rey del culo Del C-U-L-O Culo ¿Quién cojones El rey del culo? ¿Y por qué te haces Llamar el rey del culo? Es como un insulto Que te pondrían En el patio del colegio De... Con... Siete años Ocho años Como mucho ¡El rey del culo! ¿Pero qué diablos? Escopeta para mí Gracias Eh... ¿Me ha dicho exactamente Donde tengo que ir El rey del culo O me lo tengo que imaginar? Momentos ante Vale, vamos a ver Cómo lo secuestran Oh Jefe, acabo de recibir Información anónima Cerca del paralelo De esos abusivos Que han destrozado La ciudad Vale Axel Deja esa Donut En marcha Seguro que planeé Algún sabotaje Otra vez ¿Qué? Dios Yo estaba ahí ¿Esto ocurrió conmigo delante? ¿Cuándo? No lo recuerdo Em... Hace momentos antes Momentos antes Yo estaba tranquilamente En la bicicleta Sin meterme con nadie Cambiándome el sombrero No Y además antes No tenía este sombrero Es nuevo Estás recordando las cosas Mal Esto es Recuerdos fraccionados Sigue habiendo Uh Yo no he sido Yo no he sido Pero yo no quería Ha sido una confusión Oye Sabes Creo que los tanques esos No me van a dejar pasar No vale Esto no... Dos horas más tarde No puede ser momentos antes Tras una destrucción Desenferrada Y casi interminable Por toda la ciudad El jugador fue detenido Por fin esta tarde No puede ser momentos Antes Ahora podemos dormir Tranquilos Sabiendo que el enemigo Público número De Deztropolis Está entre rejas Y también su superhéroe Batman Número 1 También Y... Todo Pero un policía corrupto Tiene otros planes Para el jugador Chan, chan, chan Es la Axel Mialó Tengo aquí Un nuevo contendiente ¿Qué es esto? Nos van a llevar Al círculo de peleas Ilegales O algo así Oh Y también puedes añadir Unas entradas Para la grabación En directo ¿Qué grabación? ¿Qué está pasando? ¿A qué se dedican Los policías corruptos Aquí? Represar No puede ser momentos Antes Tiene que ser momentos Después Bienvenido a la cámara De la muerte VHS ¿Están listos Otro programa en directo? ¿Están listos? Me gustan las gafas De ese tío ¿Están listos? Tiene que ser momentos